Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí estamos pues cabros miren hoy día les traigo un videito muy muy bueno está chistoso fue una partida que jugamos con el caco, el pelado y el viking que está espectacular cabros realmente les va a gustar y se van a cagar de la risa con todo lo que hicimos con todos los clips que sacamos y la win que nos sacamos así que cabros como saben no olviden suscribirse al canal activar la campanita compartirnos con todos los amigos si pueden y al saben chicos suscríbanse y dejen su like para llegar a más gente si quieren una segunda parte no sé dale su meta de 75 likes no sé para ver si podemos hacer su segunda parte de ese junto y eso cabros nos vemos en un próximo video chao chao ahhh pero si no lo nominaron y nos jodan la huea porque este cuanto más pegado que la chucha eh man que huea está, no hay pegatina man que huea pero es que no me consigan el huea así porque fuimos calabatero por hermano yo no tengo nada a esa huea que huea es fuerte hermano no me consigan para nada por hermano no te lo puedo creer lo dejo una bala ahhh culiao que chucha ahhh culiao acuatico hueon escuchame culiao palo più culiao eriquido hueon que huea que huea hermano hueon me la repego pelao fue el negro esta huea es el de la tormenta esta huea no son ni una huea po hoy pelao maricoa ven para acá cortoooo ¡Eeeh! ¡Mira, mira! ¡El aire! ¡El aim! ¡El aim! ¡El aim! ¡El aim! ¡El aim! ¡El aim! ¡El king! ¡Deja a mi! ¡Estoy acá arriba hermano! ¡Si! 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 ¡Estoy subiendo! ¡Pero! ¡Más tarde! ¡¿Cómo se sacan los globos?! ¡Uy! ¿Cómo se sacan los globos? ¡Pasa! 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 ¡Ah! ¡Pasa! ¡Más madre mataron por tu culpa! ¡Muy! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Esa guaya también le pega el efecto al rulo! ¿Si? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Mira acá! ¡Que no! ¡Que cae un sorbete! como hermano que wea el culiao hermano se hay lo chistoso acá el amigo del mankewe que estaba jugando con el y había un niño que era tu suscriptor real asi como un fan y te estaba hablando y andeo esta y metale chucha dijo PELAAO se te vio a la queo, se te vio a la queo ¡Cuidamelo! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Mira pelado! ¡Mira! ¡Mira esta parte! ¡Hermano! ¡Ya quedan 50! ¿Los hueones están? ¡Mira! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Pero no lo creo! ¡Mira! ¿Para qué dices que hay uno ahí? ¡Ahí! ¡Mira! ¡Bajo! 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 ¡Sácate! ¡Tres hueones! ¡Lo maté! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Rompe esa hueá! ¡No puedo! ¡Tengo sus fusiles! ¡Hermano! ¡No le doy ni uno! ¡Tanto ahí! ¡23 a otro! Es que tengo algo ¿Eh? No le doy algo Por algo no me gusta esta arma hueven ¡Es la balarda! ¡Ya veo lo que! ¡Uy! ¡No te lo puedo creer! ¡Rompe los hueís! ¡Ayúdame! ¡Calmón! ¡Voy! 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 ¡Oh! ¡Que chucha! ¡Te tiraron un cohetito! ¡Que salto! ¡Oiga! ¡Te pudiste mal! ¡La NTS mejora! ¡Estoy bien 22! ¡Calmón! ¡Quedan dos atrás hueven! ¡Llevo uno! ¡Mate a uno! ¡Subo por arriba! ¡No veo! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Estoy viendo la puerta! ¡Roma! ¡Eeeh! ¡Aaah! ¡Sos malísimo cabrón! ¡Que habláis! ¡Teníamos dos escuadrones aquí! ¡Que me va a comer pelado ese! ¡Me va a pitear con la pesada! ¡Nooo! ¡Me mato a vivo! ¡Roma Youtube! ¡Roma TT! ¡Estamos todos con el busto! ¡Dale pelado! ¡El pelado se los pitea! ¡Mienes criados con dos bidones! ¡Jajajaja! ¡Pazos la mosca! ¡Si! ¡Ponelo! ¡La vea! ¡Ni una va a ganar al busto! ¡Me echaban el paso re vio loco en la guaga! ¡Y el pelado no es mierda mío! ¡Como de tres metros! ¡Ahí está pelado! ¡Nooo! ¡Estoy pelado! ¡No! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡El pelado no es por 120! ¡Cuidado va a construir para aquí weón! ¡Me enredo! ¡Cuidado para sus tentaciones! ¡Curro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Pero aunque te he tirado una lava! ¡Pero aunque te he tirado una lava! ¡Pero aunque te he tirado una lava! ¡Pero que es que se es! ¡Cuidado que te he tirado una lava weón! ¿Por qué tiraste el lava, güey? Jajajaja Cleo, que tira lava, p*** Porque le gusta el Chululul ¿Tiene un video así? ¿Quieres aguardarla? ¡Vete! ¡Lo maté con el arco! ¡Es la verdad! ¡Lo maté con el arco! No te puedo creer que... ¡Voy, voy! ¡Hermano, que no se pueden ir! ¡Voy, voy! ¡No, te lo puedo creer! ¡Eeeeh! ¡Vete a ti! ¡Jodido bueno! Esta buena asquerosidad, hermanos ¡Ahí estoy todo estiado, güey! ¡No se cansa de caminar, güey! Pese y la conche de tu madre siempre es la misma, güey ¡Eeeh! ¡Mate! ¡Ven, puh, hay quien! ¿Aquí hay gente? ¡Que hay como 3 aquí! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Mate a 2! ¡Mate a 2! ¡Mate a 3! ¡Me lo voy a pitar con el arco nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estás lanzando el punazo, güey! ¡Me estás lanzando el punazo, güey! ¡A 6 y 8! ¡Dale! ¡De a poquito! ¡No más! ¡De a poquito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dale, pelado! ¡No tiene nada! ¿Viste? ¡Si no tiene nada! ¡Una bola! ¡Me atire! ¡Hermano! ¡Ese güey no tiene aim! ¡Ese güey no tiene aim! ¡Ja, ja, ja! ¡Decco del arco nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelado que hay un negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no lo vi! ¡Estoy muerto! ¡Buena! ¡Dale, pelado Unusco! ¡Pelado, no! ¡Me quedan balas! ¿Quién te voy a morir? ¡Uh! ¡El pelado le quedó! ¡Le quedó el puro Frank! ¡Y el arporazo! ¡¿Qué?! ¡Uh! ¡Se moría caída, güey! ¡Dale, pelado! ¡Dale, pelado, güey! ¡Yo les lo he hecho malísimo! ¡Oh! ¡Estabas teniendo quieto, güey! ¡Le valen naipes! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Está quieto, pelado! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Corre! ¡Yo tenía bala, yo tenía bala! ¡Reanima! ¡Reanima! ¡Vate al cubo con la rampa! ¡Dale, le dispara, güey! ¡Mataste a un Unusco, güey! ¡Rota ahí! ¡Recógele, güey! ¡Escopeta, güey! ¡Mata! ¡Dale! ¡Está adentro, pelado! ¡Vamos a combinar a Reveal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tenido, eso es un... ¡Ja, ja, ja! ¡Está ahí, pelado! ¡Dale! ¡Reveal a los Teripo, güey! ¡Te lo pichuñé! ¡No lo creo! Buenísimo, hermano. No, a él le gusta los churules. ¡La churuta es buenísima! ¿Conocías a canchón que dice... Le gusta los finos, le gusta el... ¿El del Vyron Falla? ¿Por qué a ella le gusta los malditos? ¿Esa es lo que no sigue? Oye, la guatonta, güey, ya... No, pero yo voy a... Hermano, escúchame. Es la misma fase, pero yo la adapto a mi hijo. Hermano, es la mi canción. ¡Con Chesumare! Tengo un buen aquí. A la Iquen se la copiaron, hermano. Si, yo, no me hubiera un falla y me tiró la pelota a la Iquenza. No dije que, güey, no me gustó la manchula. ¿Querés que te canto la canción de la manchula, conchusumare, eh? ¡Saquimos Gil, man, qué güey! ¡No se nos pegamos, güey! ¡Sacamos harto comodidad! Tengo gente aquí, cabros, güey, ¿no? Estoy detonado con esta guada de las zapatas. Y yo me imagino, man, coba, atacando a un teo con Quintetón. Y los dos copiantes se unan a un churrasco, tí. Pelado por Quintetón. Te lo quité en la cabeza. Sí, sí, sí. Se las mata, güey. Sí, sí, sí. Falta ese. ¡Tengo un acá, tengo un acá! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡El blanco, 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 blanco! ¿Dónde está? ¡A pico, a pico, güey! ¡A pico! ¡A pico! ¡Si este era! ¡Ese no era! ¡Examínalo! ¡Examínalo! ¡Dó, Rulo! ¡Da lo mismo! ¡Qué buenísimo, güeyón! Hermano, qué buen minijuego. Este es el mejor, güey. ¡Calmó, vá, vá, vá! Pelado, mira abajo. O sea, mira por arriba. ¡Cuánto! 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 ¡Está bailando, blanco, blanco, blanco! ¡Mate! ¡Buena! ¡Examina, examina, examina! ¡Hermano! ¡Qué onda esta gente! ¡Curio, Choro! ¿Somos muy buenos nosotros? ¡Larmano, eh! ¡Oy, es que estos güeyones son muy malos! ¡Hermano, ¿qué onda estos güeyones? ¡Estoy apetado! ¿Qué onda estos güeyones? ¿Son muy malos? ¡Pues que nosotros son muy buenos! ¡Paga los tres, chiqui! ¡Son muy malos! ¡Uy, bueno, sabía claro, blu! ¡Casi! ¡Baga los tres! ¡Ya veo! vamos a prender los 3 para arriba los 3 los 3 los 3 llega sueltalo como va no 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 sueltalo sueltalo we si te vio salio a la chucha este we salio a la chucha we sueltalo we si no pasa nada oh weon sal no 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 vamos a ir a tolac no 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 ya va el arco corre 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 son 2 85 1 voy 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 yo le vine ya le bañale no hermano lo mante la chucha que dale guache hermano esta una para ese malo y que es el otro voy voy me viene me viene uuuu vamos uy me vienen estos culeos estos revelados de que van oye el arco pasame el arco pasalo para acá el pelado me ha salvado toda la raza calmao te estoy ayudando calmao 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 ahhhh ya vamos ya vamos calmao calmao estoy tirando arco calmao calmao estoy tirando arco calmao estoy tirando arco calmao estoy tirando arco arco uuu no le di calmao calmao está arriba tuyo ya vamos calmao calmao llegamos calmao calmao mp calmao carmaa hay si Si, si Tengo un juguero aquí Aquí ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Miren el open! ¡No hicieron tapas! ¡No hicieron el nice thing! ¡Están bajando! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Pero! 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 ¡Vamos! ¡No le tiran no güeyes! ¡Pero le dice! ¡Motí, motí! ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Martías! ¡Ahh! ¡Sabelo! ¡Qué hueón! ¡Suscríbete!